de la ciudad de Medellín. Vamos a aprender un poquitico de cómo cuidar a su adulto mayor, porque precisamente para eso estamos acá. Quiero recordarles que estamos con nuestra invitada Nubia Stern, profesional en desarrollo familiar, y hemos estado hablando del tema del cuidado del adulto mayor. Queremos que ustedes nos llamen, 268-6030. Si tienen alguna duda, con todo el gusto del mundo, pues Nubia nos va a atender. Nubia, hay un tema que a mí me quedó sonando de nuestra primera televidente, y es que ella decía, consideren los hogares geriátricos, o sea, consideren los hogares para adulto mayor. Hay gente que dice, no, pero yo no quiero llevar a mi papá a un ancianato. Pero si uno no tiene el tiempo, la paciencia, si uno tal vez no está en casa porque trabaja y el adulto mayor está muy solo, pues estos hogares también son una buena opción. O desde tu punto de vista como profesional, ¿qué tienes que decirle al respecto de eso? Por supuesto, son una alternativa definitivamente. Lo que les mencionaba ahora, la autonomía de la persona mayor, el poder de decidir sobre qué lugar, qué espacio desea habitar, porque también desde su hogar puede tener la capacidad de tener un cuidador. En este caso lo que debemos tener en cuenta es, si tienen la capacidad a veces financiera, de tener un cuidador 24 horas, exacto, así es. Si pueden tener este cuidador en casa y estar en un ambiente tan familiar, tan íntimo como el hogar, lo pueden hacer. Las instituciones o los hogares geriátricos, incluso algunas que ya son llamadas guarderías, porque son centro día, es donde las personas mayores están todo el día, en el horario laboral de sus hijos o de las personas que están a cargo de ellas, los pueden dejar y después pueden ir en el horario de la tarde. Hay muchas alternativas, incluso hay en este momento apartamentos, espacios que se dedican a tener unos espacios para las personas mayores, vivir digamos de manera aislada, pero en el mismo sector o en la misma unidad, tener todo el personal capacitado. Esto depende también del poder adquisitivo, digamos lo así que podemos tener. Pero si no queremos infantilizar el término, pues no le llamamos guarderías, porque lo de guarderías en Venezuela... Sí, por eso decía, son llamadas guarderías porque algunas instituciones se hacen llamar así. Bueno, Alejita nos tiene una pregunta, ella está en cocina, aquí esto está oliendo pues, te digo que delicioso, yo no sé qué vamos a hacer, pero bueno, Alejita está también ahí con ganas de comer de una vez. Alejita, ¿cuál es la pregunta? Así es, Alejo, todos estamos aquí antojados de estas papas belgas, pero antes de preguntarte, Nubia, vamos a recibir una llamada, Yolanda Madrigal desde Itagüí. Yolanda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho conversarle con ustedes. Muy contenta con el programa y sí, quiero contarles una experiencia porque es triste cuando los hijos pensamos de que porque el papá se vale por sí solo, que tiene 80 años, pero camina solo, él sale al supermercado solo, camina derechito, lee sin gas, él confiamos y pensamos que son adultos que pueden vivir solos, y no. ¿Qué le pasó a mi papá? Que ya se encuentra en los brazos de papá Dios, pero lo que le pasó es muy sencillo, muy triste, siendo una persona tan aliviada, que uno decía, no, pues con el perrén, que disculpen la palabra, pero de mi papá la fortaleza que tiene, es capaz de durar hasta los 100 años. Tocaste la puerta del apartamento, él salió al balcón, mirá, siento capa, y para salir al balcón, hay, no, es que son ni tres deditos, de altura, o sea, un medio murito, que es casi que el riel de la puerta. Ahí se tracó, se vio en la frente y en la barbilla contra una mesa que tenemos aquí en el balcón. Se pasó como si nada, se limpió, mi papá bien, y todo, no pasó nada. Ya por la caída, yo sí dijo, no, mi papá definitivamente tiene que vivir con alguien. Se lo llevó para la casa de él, pensando en esto, de los cuidados que nos está enseñando en este momento la representante de Cruz Roja, de que debe ser en el mismo nivel del piso, que no tener nada, pues, para que se tropiece o algo, y desapareció justamente mi papá, sin darnos cuenta, él tenía un poteízo interno. Mi papá los diez días murió. Ay, Yolanda. Una caída. O sea, no nos podemos confiar, no podemos ver de que es que no, que no necesita, que no puede, sí, necesita con los cuidadores. Yolanda, lo sentimos mucho, y precisamente, esto era lo que le quería preguntar a Nubia, porque cuando cuidamos a un adulto mayor, hay que hacer actividades básicas, como bañarlo, cómo podemos tener, o qué cuidados debemos tener en casa, qué implementos deberíamos tener, a la hora de cuidar a nuestros abuelos en las casas. Yolanda nos está mencionando algo muy importante, y es la autonomía, es muy importante esto. Nadie va a hablar o a mencionar las pérdidas, por ejemplo, una persona mayor no va a aceptar que necesita ayuda tan fácilmente, simplemente se va a sentir tan autónoma como siempre. En este caso, articularse con la familia, que la familia también pueda tener la sutileza, y pueda abordarlo de una manera que él se sienta cómodo, es muy importante, porque nosotros no podemos tampoco violentar sus espacios, y lo que estábamos hablando de infantilizar, decirle, usted no puede, usted no sabe, usted no tiene la capacidad, mañana va a tener quien lo cuide o quien lo vigile. Son espacios y situaciones que hay que comenzar a negociar, simplemente es esto, comenzar a abordarlos de una manera amorosa y respetuosa, para que ellos puedan aceptar nuestra ayuda y nuestra compañía, porque muchas veces, cuando tienen alguna oportunidad, salen, muchas familias saben que sucede esto, algunos accidentes pasan porque ellos aprovechan la oportunidad de un descuido de algún cuidador o de alguna persona que está allí, y salen fácilmente. Entonces, para evitar este tipo de riesgos, como nos hablaba Yolanda, precisamente es en comenzar a abordar y negociar, tener una mejor comunicación, y también en la familia comenzar a decidir, cómo va a ser el cuidado de esta persona mayor, es decir, que no sea una sola persona, que todos puedan articularse, que todos sientan el compromiso de hacer estos cuidados, a veces las visitas, aquellas personas jóvenes también, y que todas estas compañías o estos espacios se vuelvan lúdicos, puedan articularlos, no simplemente vigilarlos, o como algunas veces nos mencionan las personas mayores, llegan a cuidarlos, pero están completamente ocupadas en otro asunto, o en sus dispositivos, es saber cómo podemos articular con nuestras personas mayores en estos espacios, y evitar precisamente este tipo de accidentes. Yo quiero vincularme también al mensaje de Alejita con Yolanda, pues obviamente un abrazo gigante para ti, es muy triste escuchar este tipo de cosas, pero también esa triste experiencia, nos da la posibilidad también de decirle a la gente, mire, no se pueden dejar solos, realmente, por muy bien psicológicamente, tal vez que esté, tal vez que físicamente aún tenga maniobrabilidad, te lo contaba ahorita a manera de chisme, pues yo también me caí hace poco, el año pasado iba caminando, me caí, me iba porreando, pues si uno todavía tiene, digamos, interés, pues obviamente los adultos mayores es un poco más difícil, es un poco más difícil, no voy a hablar del aspecto mental, porque también es importante mantenerlos ocupados desde lo mental, para que el cerebro siga funcionando de una buena manera, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos hacer para que ellos, de la forma mental, sigan también ejercitando, no solamente de la física desde luego? Claro, incluso ahora hablábamos precisamente de la pérdida de la agudeza visual, de la pérdida de la agudeza auditiva, del equilibrio, esto hace parte de este proceso, digámoslo así, de esta etapa, entonces por eso sabemos que, aunque nos dicen que están bien, que se sienten bien, esto puede suceder, cuando hablábamos ahorita de los espacios a las esferas que atender, estábamos hablando de la lúdica, del esparcimiento, o sea, esa estimulación cognitiva, la memoria, las actividades de memoria, los juegos, hablábamos de los dispositivos, por ejemplo, pero también podemos hablar de la sopa de letras, de todo aquello que simplemente nos pueda tener ubicados, que nos ayude a recordar, porque es muy importante, también actividades que nos geolocalicen, por ejemplo, ubicar las cosas, hablar de los tiempos, hablar en retrospectiva, también tener cosas nuevas, aprender algunos aspectos nuevos, compartir, interactuar entre las mismas personas mayores, pueden comenzar a tener un diálogo de saberes, es decir, con esta actividad, de recordar lo que hacíamos, de las actividades que hacíamos, tener esa intención de enseñarle a los demás, o compartir la información, también podemos hacer ese estímulo, pero es muy importante siempre tener estas actividades, las manualidades, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la motricidad, sobre todo, aprender algo nuevo cada día. Qué bueno ponerles un hobby, aprender a armar cosas, cosas que les gusten muchísimo, sería una gran opción. Hace poco, uno de tus compañeros vino, y nos estaba enseñando qué hacer, al momento de ahogarnos, entonces nos hablaba de la presión, que hay que hacer en el pecho, que hay que hacerle durito, y todo el tema, si sentimos que uno de nuestros viejitos, con todo el cariño y el respeto lo digo, o uno de nuestros adultos mayores, se está ahogando, ¿es la misma maniobra, o ya de pronto aquí es más frágil, hacerle tan fuerte, qué se debe hacer? Es muy importante saber, qué tipo de ahogo tienen las personas mayores, ¿por qué? Porque no es lo mismo, que se estén ahogando con un alimento, a que se estén ahogando, por ejemplo, con una secreción, es decir, una persona que esté en cama, que tenga algún tipo de problema a nivel pulmonar, que tenga alguna congestión, no va a tener esa obstrucción, de la que estás mencionando, ¿cierto? Lo que estabas hablando con mi compañero, les estaba hablando de una maniobra, que es una maniobra que ayuda, cuando hay un ahogo, por atragantamiento, es una maniobra que se puede utilizar, en ese momento, por ejemplo, hay que saber cómo hacerla, en qué ubicación hacerla, pero también, como les digo, hay otros ahogos, que necesitan de otros apoyos, a nivel clínico, o sea, aparatos, estamos hablando de secreciones, y estamos hablando de algo que se llama broncoaspirarse por secreciones, esto es muy importante tenerlo en cuenta, estas personas, o estos adultos mayores, que están en cama, y tienen este tipo de ahogos, normalmente, quienes los rodean, saben que pueden hacer, ¿cierto? o acudir, a un personal médico, algunos, ya nos damos cuenta, que algunas instituciones de salud, están dejando, algunos aparatos, que se llaman aspiradores, para poder realizar, estos procedimientos, estamos hablando, de cosas ya muy técnicas, pero que ya el conocimiento, lo saben, esto depende, ¿cierto? pero si estamos hablando, de ese alimento, la maniobra, que les indicó, puede ser, y está muy bien, ahí estamos hablando, de lo importante, que es saber, que tenemos una persona mayor, al cuidado, y la formación, que debemos tener cada día, o sea, no nos podemos quedar, solamente con el conocimiento, empírico, es abrirnos, precisamente, a ese conocimiento, para evitar riesgos, ¿qué pasa, si se nos cayó? ya, se cayó, al parecer, se dobló un pie, se golpeó la rodilla, lo tengo ahí, puestecito en el piso, ¿qué hago, mientras llamo, obviamente, un servicio de emergencia, ¿qué es lo que puedo hacer? se habla de inmovilizar, se pone tal vez, un cojín debajo de la rodilla, sé que, depende del golpe, pero si yo no sé nada de golpes, simplemente vi que se cayó, ¿qué puedo hacer? Hablemos de cosas prácticas, ¿cierto? porque estamos hablando de personas, que no tienen ese entrenamiento, digamos, lo que médico, o clínico, ¿qué podemos hacer con nuestro adulto? Cualquier caída, que tenga una pérdida de conocimiento, por ejemplo, no sabemos si perdió el conocimiento, y se cayó, o se cayó y perdió el conocimiento, pero, no tienen en este momento, cómo reaccionar, lo más importante, es saber cómo está respirando, si la posición le permite respirar, si podemos despejar esa vía, como le hablamos, pero, que eso sea lo más importante, que esta persona, esté respirando, si tiene ya algún daño, o alguna secuela, pues, es ya valoración médica, digámoslo allí, podemos acudir, a la línea que pueda tener la ciudad, o si tienen algún servicio, de médico particular, entrar en casa, lo pueden hacer, pero, mientras tanto, es que esta persona, si está con pérdida de conocimiento, pueda respirar, si estamos hablando, de alguna caída, donde hay alguna fractura evidente, lo más importante, es no movilizar, no sabemos, cómo manejar, por ejemplo, esta inmovilización, también hace parte, si no tenemos, algún apoyo, si tenemos que desplazar, a una persona, a una institución de salud, es saber, que esta parte del cuerpo, podríamos, de alguna manera, inmovilizarla, o cuidarla, sin tener, ninguna manipulación, o mayor manipulación, o sea, que se mueva lo menos posible, lo menos posible, la rodilla, pues, no doblar, no tomarlo en esa pierna, así es, si ya estamos hablando, de un golpe, de una caída, consangrado, lo más importante, es intentar, detener el sangrado, o la hemorragia, y esto, lo estamos hablando, para personas, como les digo, que no pueden tener, o no tienen el entrenamiento, siempre buscar, algo limpio, si es estéril, mucho mejor, si tenemos gasas estériles, y comenzar a hacer presión, en el sitio, si sigue sangrando, no podemos retirar, lo que ya está impregnado, lo que ya está húmedo, es continuar poniéndole, algo encima, con la presión, hasta que podamos desplazarlo, o hasta que lo puedan atender, estas son, como las situaciones, básicas, que podemos hacer, ¿qué hacemos al momento del baño? Es decir, cuando ellos se van a bañar, y todavía están en la capacidad, de bañarse solitos, importante, qué cosas, dejar la puerta abierta, una silla en el baño, por supuesto, les hablaba al inicio, de barandillas, de soportes, incluso dejar una silla, dentro de la ducha, porque pueden, mientras que se están bañando, se están asedando, pueden cansarse, incluso, entonces, la idea, es que puedan tener, un soporte rígido, no algo que se pueda mover fácilmente, y pierdan el equilibrio, algo que puedan tener, en el espacio, lo que estabas hablando, es muy importante, dejar la puerta entreabierta, de que alguien, esté vigilando, o esté alrededor, sin perder la intimidad, de lo que estábamos hablando, pero que puedan hacer esto, esto hace parte, de la seguridad. Nubia, ¿dónde podemos encontrar, más información? ahorita, la televidente decía, venga, que es que el curso de inyectología, ¿dónde encontramos todo? Bienvenidísimos, la línea 604-350-576, 303-00, 604-350-5300, allí les van a dar, toda la información, de esos cursos, y más. Muy bien, muchísimas gracias, por contarnos, todos estos cuidados, con tanta pasión, con tanto amor, por tu trabajo, y yo creo que, lo que más resume esto, es cuidemos a nuestros ancianos, con amor, y con paciencia, porque si bien, no son unos niños, eso sí, tenemos que reiterarlo, si son personas, que obviamente, por su experiencia, de pronto, su cansancio, sus dolores, pues, tienden a ser, un poquito más irritables, de lo normal, y nosotros, tenemos que ser, la persona calmada, del tema, muchísimas gracias, de verdad. A ustedes, por la invitación, mil gracias. Bueno, y usted la va a invitar, a que comamos papas, porque esto, yo creo que ya está listo, Alejita, ya estamos listos, de una vez, yo aquí tengo ya, mi cuchara y todo listo. Claro que sí. Así es, Alejo, qué delicia, papas.